Montero defendido por Juan y Marcos. Buen speed de Jim Montero, Eurostep, el pase, el corte de la canalla. El balón en las manos de Jan Montero. Montero, triple. ¡Tri! Ahora sí, por fuera. Bota que te bota. Triple de Montero. ¡Tri! Balón ahí para Jan Montero. El dominicano quiere romper a Kuruks. Cuelo de base muy jóvenes, primero que ha hecho Montero. ¡Cadastor! Atacando el Granca para ampliar la ventaja, Jan Montero. Hasta la cocina, carril central y la hunde. Jan Montero, vaya mate a una mano. González, ahí le tienen, se va para la derecha. Busca a Álvarez que mira de anotar desde el 6'75". Mete la mano Jan Montero y la vuelve a hundir. Jan no lo saca. Y ahora es Montero quien corre muy, muy rápida esta transición. Montero hace tu gore, se le va. San Epifanio para ponernos 7-9. Esto es un toma y daca. Es más que claro que el Sebel Hospitalet no puede ir con contemplaciones. Montero supera el 2 contra 1. Se queda en la frontal, se la juega de 3. Montero triple y además falta. ¿De dónde juega este hombre? Luego se explicó el qué. Acabemos primero los pocos segundos que quedan de segundo cuarto. Con este triplazo de San Claudio Montero. Y ahora Montero devolviendo para Costello a una mano. Canasta, bueno, Costello está siendo 20 añitos. Montero para adentro, la baja Jan Montero. Ahí está la acción, son 8,4 puntos por encuentro, 50,5 en el tiro de dos. Y cuidado ahí con la respuesta de Adrián. Bendigamos el día que lo fichamos, ¿eh? Brett Martin Hanson. Ocho partidos ya jugado con el Turrón Vicente Cup. El equipo amarillo que entra en el último minuto de primer cuarto. Ahora 13 arriba tras la canasta. Jan Montero que recibe la bola, defendido muy encima. Encuentra Steinberg en la pintura y canasta de Steinberg. No consigue la canasta, rebote para Jan Montero, a correr. Se va de uno, se va de dos. Consigue la canasta, Moreno, rebote para Mutaf. Corre el Granca, Jan Montero. Para adentro, recibe la falta y vaya canasto. Steinberg, Jan Montero de la torre por dentro. No consigue la canasta, pero hay falta. De la torre, por la derecha, por la izquierda. Montero va para adentro, encuentra Steinberg y la hunde. Marci Steinberg. Es un esfuerzo de frías. Muy bien. Muy importante ese segundo esfuerzo, Montero. Qué gusto darle a nuestro equipo con esa actitud. El conjunto visitante, cielo demasiado incómodo para Rubén López de la torre. Seguimos vivos. Montero que trata de responder y así lo hace. Embargo del equipo canario, cortocircuita a nuestros intereses. Y ahora el mate de la... Cinco. Montero para adentro. Supera a su defensor. Y canastón de Jan Montero. Cómo lo hace. La bala de Cebane no va. Intenta correr. El Granca la pone en el suelo. Montero conecta con Serrano. La levanta y canasta. Que se la devuelve al dominicano. Alíup. Con Steinberg. Vaya Alíup. La promedia 12,8 por partido. Montero se juega al triple. Acompañado al equipo de Cornellá. Ahora Serrano bajo laro y canasta. Despiste defensivo. Está mostrando una versión muy solvente. Recupera la bola ahora Jan Montero. Gran recuperación del dominicano. A correr. El caribeño encuentra a Serrano. Marca los pasos. La saca para Morem. Bloquea Rubén López de la Torre. Montero se la juega. Triple. Qué fácil lo hace Jan Montero. Con comodidad Jim Montero. Que tuvo que pasar antes. Mediante Steinberg. Esta pelota que ahora se la juega y levanta. Presionante la reacción del cuadro local. Cómo ha reaccionado del FC Barcelona. Jim Montero busca la tabla. Canastón de Jim Montero. Montero la bola en sus manos. Se zafa a duras penas de Badio. Y consigue la canasta. Trece puntos ya para el catalán. Montero. Para adentro. La levanta. Consigue la canasta. Vaya canastón de James abajo en el marcador. Jan Montero. Para adentro. El carril central. La levanta y canasta de Jan Montero. Clavijo. Marín. Nian. Chiapa. Por aquí no. Dos más uno. Ahora la Cs. Hop buscaba reventarlo. Hundirla. Gigante. De siempre. Rubadji. No tuvo fortuna. Vuelve a perder el Barcelona. Ese balón en ataque. Además que los partidos. El equipo es muy vencido. Lo importante es buscar campeones en el posto de abajo. Como Dejan. Y luego con Ferran Torres cuando salga pinta. Es lo que más ventaja tiene. Pues Montero que tiene el balón. Buscaba la acción interior. Sabe que ya tiene tres faltas de tumores. Ahora si le rompe. Se levanta. Y a los jugadores. Pues es Montero quien tiene el balón. El mejor jugador de ellos. Que más. Y ahí está. Voy a don. Subiendo el mismo a la pelota. Se la roba. El ángel. Montero. Y nuevamente. Al está mayo. Procurando. Neutralizarle. Y ahí está. Ya Montero. Vuela el triple. Montero. De la torre. Pick and pop. Triple.